El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hace falta que renuncie a nadie. Esto luego de ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de la ministra Yasmín Esquivel, quien pidió la renuncia a la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, al acusarla que dificulta las negociaciones sobre la reforma al Poder Judicial. El presidente dijo que respeta la opinión de los ministros y que el mejor método para resolver problemas es el método democrático. Asimismo, felicitó a los integrantes del Poder Judicial por entender la necesidad de una reforma. Andrés expresó que la economía está muy bien en el país, asegurando que es el primer gobierno desde 1970 sin devaluación del peso. Con lo acontecido sobre el hallazgo de 20 cadáveres en la Concordia, Chiapas, el presidente informó que se trató de un problema entre dos grupos de la delincuencia y que las víctimas son mexicanos y guatemaltecos. Respecto al huracán, el presidente informó que se mantiene la vigilancia y planes de emergencia, destacando que todavía está lejos de costas mexicanas. Iniciando la conferencia de prensa, el presidente garantizó que los mexicanos tendrán un mejor derecho a la salud. Mencionó que se va a suscribir un acuerdo para que la población pueda ser atendida en cualquier hospital público, sin importar si este pertenece al INSS, ISTE o al INSS Bienestar. Reiteró que el sistema de salud de México será mejor que el de Dinamarca. Suárez Robledo, director del INSS, informó que a partir del 8 de julio arrancará nueva convocatoria para auxiliares de enfermería y enfermeras clínicas en 27 entidades del país. Esto y otros temas para Código Libre.